y nosotros le estamos diciendo no, ¿cómo es posible? Eco de sus palabras se hizo esta republicana miembro del comité donde se presentaría el plan. Cada día es un obstáculo, ahora dicen en este proyecto es demasiado importante para la seguridad del país y no podemos admitir el tema de inmigración. Bueno, ¿cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo va a ser el tiempo adecuado? El hecho.